Reino Unido inicia la era del optimismo, según el jefe de las finanzas públicas, Richie Sunak, al presentar al Parlamento Británico el presupuesto de invierno. La reina Isabel II limitará actividades públicas por recomendación médica, así lo informó el Palacio de Buckingham, al anunciar que la soberana canceló su asistencia a la COP26. 6. Movilización de delegados de la Cumbre de Cambios Climáticos en Glasgow podría verse afectada por amenazas de huelga por parte de trabajadores ferroviarios. Acusan al sistema de pruebas y rastreo del NHS de desperdiciar dinero de los contribuyentes y no poder evitar brotes de la pandemia de COVID-19 en Gran Bretaña. Tribunal Supremo inicia nueva ronda de sesiones para decidir extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos. Este fin de semana se realiza la feria universitaria más grande del Reino Unido. Les contaremos todo lo que necesitas saber antes de acudir a una feria de estudios. ¡Adiós!